División de monomios. Lo mismo. 1. Se operan los signos. 2. Se dividen los números. O, en su defecto, si no se puede, en su defecto quiere decir, si no se puede, se simplifica la fracción resultante. Y 3. Se restan los exponentes. Entonces, si yo tengo que hacer 6x cuartas partido 2x cubos, ¿qué hago? Bueno, menos 2x cubos. No, para acá es muy complicado. Venga. Pasa, pasa. Siéntate por allí, ¿no? Ahora voy y te como. Este otro que me voy a comer también. Ya tengo 2. Mira, los 2 de amarillo. Es que es mi color favorito para comer. Díselo, díselo. ¿Qué hago yo con los niños? ¿Qué hago yo con los niños? Díselo. Comételo. Díselo, díselo. Dice que se lo va a comer al siguiente día y al siguiente día no se cumple. Dice que... Mentira. ¿Cómo? Sí, primero tú. Porque has llegado antes. Venga, ¿cómo sería esto? Susana. Sería más entre menos, menos 6 entre 2, y x cuarta entre x cubos. ¿Tú lo ves, Rocío? Ahora vamos a hacerlo descomponiendo, ¿vale? ¿Cómo se hace descomponiendo? Sería lo mismo. Tú pones esto. Y tú dices, vale, más entre menos, menos. Ese ya va a hacer menos. Y ahora el 6 lo descompones. 2 por 3. Y x cuarta es x por x por x por x. Y 2 es 2. Y x cubo es x por x por x. Y ahora simplifica todo lo que se pueda. 2 entre 2 da 1. Y 1 por lo que sea es lo que sea. Así que el 2 se puede tallar. x con x se puede simplificar. x con x se puede simplificar. Y x con x se puede simplificar. Y eso queda... Menos 3x. Lo veo, ¿no? Otra. Más 12x cuadrado partido menos 3x quinta. Qué malote que soy. Entonces, más entre menos es menos. Esto va a hacer menos. A ver, 12 se puede descomponer. 2 por 2 por 3. Hay que factorizarlo. Si te hace falta, 6 las rayas y ya está. Y aquí queda x por x. Y abajo sería 3 y... 1x, 2, 3, 4 y 5. No ponía tantas x desde la última vez que hice una quiniela. Y ahora esto sería... 3 entre 3. x entre x. Y x entre x. Y queda... 4x cubo. No. No. Primero el menos. Menos 4. Y luego x cubo no queda. Porque la x está abajo. Abajo. Es que yo no. Es que yo me da igual. Es que no. Lo que tú hagas está mal. Pues sería... 2 entre 3, 4. Y ahora, como este es más grande que este, se resta, pero lo que sea se queda abajo. Porque el grado del denominador es mayor que el grado del numerador. Pero esa regla no vale. Lo suyo es hacer esto. No te vas a equivocar nunca, a no ser que no veas que la x está abajo. Si la x está abajo, se pone abajo. Porque no la puedo pasar de abajo arriba porque a ti te dé la gana. Esa regla te la has inventado tú. Tú podrías decir, vale, se restan los exponentes y vale. Y si este es más grande que este, se pone abajo. ¿Tú lo ves o no, Rocío? Que si este es más grande que este, se pone abajo. ¿Lo ves o no? ¿No lo ves? 5 menos 2, 3. 3 abajo porque este es más grande que este, por Dios. ¿Cuál es el problema? Este es muy difícil. ¿Cuánto sería? 4 menos 4x quinta partido 20x cuadrado. Yo os recomiendo que lo hagáis así. Porque así es que no os vais a equivocar. Descomponiendo es mejor. 2 con 2, 2 con 2. x con x. x con x. Arriba me queda. Menos x cubo. Y abajo me queda un cito. ¿Lo veis o no? Hacerlo descomponiendo, por la gloria de mi madre. ¿Vale? Ni reglas ni nada descomponiendo. Es más fácil. ¡Gracias!